La gran mansión de Peso Pluma en Los Ángeles Recién hace un par de semanas se reveló que el artista de corregos tumbados Peso Pluma ha puesto en renta una estentosa mansión totalmente amueblada. Se trata de un espacio que él eligió para hospedarse en cada oportunidad que tenía para quedarse en el territorio estadounidense. Sin embargo al poco uso que hacía de ella decidió ponerla en renta por al menos 50 mil dólares al mes. Así es, una cantidad absurda para muchos de nosotros y es que además está ubicada en una de las zonas más prestigiosas y privadas de Los Ángeles y para entrar a dicha zona se tiene que tener permiso del dueño o del arrendador. Dicha propiedad cuenta con más de 300 metros cuadrados, es de dos pisos y luce bastante reluciente gracias a la estructura fresca que le da el tono blanco del interior. Cuenta con un balcón enorme, un baño de lujo, cocina de mármol blanco y un elegante comedor. Así como también una sala de estar que se presta para tener una espectacular vista que da a las montañas. Y bueno, si tienes 50 mil dólares, ¿qué esperas para rentar esta mansión? No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!